Cuando llega el amor Hermosa sensación Siente Tu corazón Se estremece tu ser Cuando puedes sentir Aromas De mujer La mujer que me ama La que me da la vida Eterna compañera La que me hace sentir La mujer que me ama La que me da la vida Eterna compañera La que me hace feliz Cuando te tengo a ti Es bendición de Dios Divino privilegio Es el amor En ti pude encontrar Lo que siempre esperé La mujer Ideal Ideal Compañera mía Amante perfecta La que me entrega todo Solo a cambio de amor La mujer que me ama La que me da la vida Contigo tengo a ti Contigo tengo todo Y sin ti nada soy Amante perfecta La que me da la vida Solo a cambio de amor Solo a cambio de amor Eres compañera mía Reina de mi corazón Contigo yo tengo todo Y sin ti te juro que nada soy Compañera mía Compañera mía Compañera mía La que me entrega todo Solo a cambio de amor Es un regalo divino Es un regalo de Dios Era bendición divina Que del cielo me llegó Yo, compañera ilegal La que me entrega todo La que me entrega todo Solo a cambio de amor Déjame decirte lo que siento Déjame expresar mis sentimientos Porque cuando estoy contigo Se entremece todo mi cuerpo Compañera y real La que me entrega todo Solo a cambio de amor Tú, compañera ilegal La que me entrega todo Solo a cambio de amor Solo a cambio de amor Gracias te doy a la vida Que me puso en mi camino Tú cambiaste mi destino Como un regalo de Dios Tú, compañera ilegal La que me entrega todo Solo a cambio de amor Solo a cambio de amor